¡Viva la dignidad nacional! ¡Viva! El Ministerio de Educación y las autoridades del Departamento de Chinandega dieron por inauguradas las obras de remodelación del Centro Escolar Remigio Salazar, ubicado en el municipio de El Viejo. En este centro educativo tenemos 483 niños, tenemos desde la modalidad de educación inicial, que le llamamos nosotros, preescolares, primero, segundo, tercer nivel, más la primaria completa hasta sexto grado, donde los niños y niñas reciben clases, como ustedes han visto, en un ambiente agradable que va a quedar imperecedero para la historia de Nicaragua y del Viejo. Una satisfacción, ¿verdad? Estamos celebrando la inauguración de la escuela, una nueva etapa, ya que ya tenía 60 años cumplidos, fue remodelada, y como la vemos es una escuela maravillosa, los niños están encantados. Las mesas, el baño y las clases. Que si no rayamos nada va a quedar bonito, ya no va a hacer feo. El moderno centro educativo cuenta con tres pabellones, 13 aulas de clases, cancha multiuso, laboratorios y otros ambientes escolares, para garantizar una educación de calidad y calidez a los estudiantes. Fueron 11 aulas para los niños de primaria y 2 aulas para los niños de preescolar, con su nuevo diseño tipo castillo. Igualmente atendimos los ambientes complementarios, como son las canchas deportivas, y todos los ambientes que sirven para el buen funcionar del sistema educativo. Acá incluimos nosotros también lo que es el mobiliario, para los docentes, para los niños, y también la área administrativa. Es un proyecto financiado totalmente con recursos nacionales, es decir, de los mismos recursos que nuestro buen gobierno recauda, ¿verdad?, a través de los impuestos y que promueve proyectos sociales. Tendría usted que haber sido estudiante de este colegio hace muchos años, para que se diera cuenta qué gran diferencia, cómo recibíamos clases antes y cómo las reciben ahora estos jóvenes, estos niños. Realmente es una maravilla, es una obra maravillosa, ¿verdad?, porque aquí se fabrican los sueños. Para hacer posible esta importante obra, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación, invirtió 31 millones de córdobas. Con Sección Pozo, TV Noticias. Con Sección Pozo, TV Noticias. ¡Gracias!